Hola, bienvenidos todos al curso de Electrociencia. Escritura, has escrito al programa, vamos para la universidad. Mi nombre es María Isabel Mesa y los estaré orientando en esta sesión que es la número 25 de la semana 13. Muchachos, este curso tiene 16 semanas y ya vamos en la semana 13, o sea que estamos próximos a terminar. Ahora, profe, ¿y entonces después del curso qué? ¿Cómo nos certificamos? Recuerden chicos que ustedes próximamente tienen un examen de clasificación. Ese examen son lecturas, les voy a chismosear un poquito. Ese examen son lecturas en donde van a tener comprensión, en donde vamos a tener temas como cuáles. Como identificación de tipología textual, identificación de ideas principales, identificación de oraciones temáticas, todo lo que tiene que ver con la tesis, por ejemplo, que es el tema que tenemos hoy. Hoy vamos a hablar también sobre los sinónimos y antónimos, sobre cómo podemos reemplazar una palabra por otra, sobre algunas figuras literarias, por ejemplo. La idea es que estudiemos muy juiciosos. Además, yo me los imagino así todos los días de las sesiones, ustedes escribiendo muy juiciosos el tema, tomando nota, poniendo como unas pequeñas acotaciones. Entonces, miren muchachos, que sí es muy importante ese examen de clasificación. Profe, entonces nosotros hicimos todos los trabajos en plataforma, entregamos todas las integradoras y estamos listos. Ahora sí, vamos a sacar una nota alta, vamos a sacar un 4 con 8, porque a veces uno es humano, se equivoca en una. Pero me equivoqué en 2, en 3, en 4. Bueno, muchachos, deben quedar en el cuartil superior para poder aprobar el examen y poder después tener su certificado, o sea, van a tener su certificado todos. Pero, acuérdense que cuando nosotros pasamos el examen, tenemos esa posibilidad de homologación de materia. Bien, chicos, después de esta introducción, llega la saludatón. La saludatón, en estos días, fui para Jardín, Antioquia. Y entonces resulta que pasé, tuve que dar una vuelta, tuve que dar una vuelta por Santa Bárbara. Creo que era por Santa Bárbara. Muchachos, cuando yo vi, estaba pasando así, yo viendo el paisaje, cuando vi institución rural educativa, los guayabos, ah, no, los palomos. Muchachos, se me aceleró el corazón. Y yo, ay, ellos me ven, ellos ven, el programa vamos para la U con lectoescritura. Y yo me emociono, yo me emociono cada vez, cada vez que sé que ustedes están aquí pendientes. Entonces, un saludo para el Jordán, un saludo para los chicos. Ay, por ejemplo, en estos días que estaba revisando las grabaciones por YouTube, me encontré por ahí un saludo muy lindo de los chicos de Caucasia, del Divino Niño. Ay, por eso, mis chicos de Caucasia, de la Institución Educativa del Divino Niño, un abrazo y un beso. Los chicos de la profesora Marleni Fernández, los chicos de NECI, los chicos que están también en Alejandría, que me dijeron, estamos como un poquito desanimados porque hemos tenido muchas dificultades con la conexión al Internet. Miren, chicos de Alejandría, allá en la Procesa Delgado, hay que estudiar, hay que seguir, hay que hacerle. Además, el programa vamos para la U está integrado, articulado a el proceso académico que ustedes llevan dentro de la materia de lengua castellana o español y literatura, como lo llamen en su colegio, en su institución educativa. Entonces, miren, muchachos, que sí es muy importante. Un saludo para mis chicos en Guadalupe, que he de ir dentro de poco y todavía no se me ha presentado la oportunidad, no he podido hablar con la profesora Andrea. También un abrazo muy, muy grande a los chicos que nos ven en Apartado, Carepa, San Pedro, San Pedro de Urabá, los chicos que están en Chigorodó, todo el Urabá antioqueño, NECOCLI. Un saludo para ellos. Después de la saludatón, después de la explicación, después de todo, ahora sí, vamos a iniciar. El tema para esta semana, perdón, el tema para esta sesión es la tesis. Miren, chicos, que veníamos hablando, a ver por acá, ok. Miren, chicos, que veníamos hablando de la argumentación. Se acuerdan, esa fue nuestra sesión pasada. Así hago un recordero y después de un pequeño receso académico que tuvimos. Entonces, dijimos que la argumentación tenía una intención comunicativa. ¿Qué era cuál? A ver, mis chicos del Jordán. ¿Cuáles eran o cuál es la intención comunicativa de los textos argumentativos o los discursos argumentativos? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que pretenden los discursos argumentativos? Entonces, miran, profe, los discursos argumentativos lo que hacen es dar razones o los porqués de algo. Muy bien, los discursos argumentativos sintetizan una opinión propia, subjetiva. Acuérdense que los discursos informativos son objetivos, claros, concretos, verídicos. Sí, esos son los discursos informativos expositivos. Pero los discursos argumentativos dan la opinión, dan una crítica, dan una percepción propia del autor. Y entonces hay una intención comunicativa y veníamos hablando aquí con los chicos del Jordán. A ver, pues, Luis Miguel, que siempre digo Miguel Ángel, creo que es Luis Miguel o Luis Ángel. A ver, aclárenme eso allá en el Jordán. Es Luis Miguel y Luis Alejandro. Hay dos Luises, creo. A ver, si no me falla la memoria, estoy acá divagando. A Yesenia, a Julissa, por allá Santiago. Ahí está. A ver, Santiago, Yolisa, Yesenia, ustedes qué dicen, cuál es la intención comunicativa de la argumentación. A ver si se acuerdan. Ah, Luis Miguel y Luis Mario. Ah, si ves, tú estás perdida. Bien, entonces, a ver, Luis Miguel y Luis Mario. Intención comunicativa de la argumentación. A ver qué me dicen los chicos también de la procesa delgado allá con la profesora Adri. Muchachos, miren. La intención, cuando tú argumentas sobre algo, es que intentas convencer al otro de que eso que tú estás diciendo es lo correcto, ¿cierto? convencer, persuadir, claro, dar la razón o motivo de una situación como nos dicen en el Jordán. Esa es la idea, ¿cierto? Dar una razón, un motivo de por qué tú, el autor de ese texto, piensas así. Para que las personas que lean esto digan, ve, este man tiene razón, o esta señora tiene razón, o esta muchacha tiene razón, esta chica, esta joven, tiene razón con lo que nos está diciendo. Claro, es que la intención de la argumentación es convencer, persuadir y hacer cambiar de opinión. Muchachos, tan triste que vean una clase de uno y como que les pase por encima y no los toque. Eso es muy triste para uno como profe. Ahora, tan triste uno escribir un texto bien chévere, explicar una situación, decir por qué esto es bueno o es malo, y resulta que a la otra persona le valió como esa información. Le pasó por encima, le resbaló, estaba untada de aceite. No, muchachos, la idea cuando alguien lee nuestro texto, cuando nos escucha, es que diga, ve, me creó la duda, me quedó la inquietud, o uy, ese discurso, o eso que dijo esa muchacha, o esa persona, como que tiene razón, me hizo cambiar de opinión porque yo pensaba distinto. Entonces, uno dice, no le pasó como, no le resbaló como así, es lo que yo dije. Entonces, los discursos argumentativos, en especial los ensayos, ustedes, ¿qué hicieron? Ustedes eligieron un problema, sí, por ejemplo, las cirugías estéticas en el municipio de Alejandría, o en el municipio de San Carlos, ¿cierto? Las cirugías estéticas, porque eso tiene que ver con estilos de vida saludable. Entonces, usted luego se fue una pregunta, hizo una pregunta problematizadora. Usted dijo, ve, ¿por qué las personas se hacen, tantas personas en mi municipio, por qué se hacen cirugías estéticas, que las impulsa, ¿cierto? Y entonces usted dijo, bueno, pues esa pregunta la voy a convertir en una afirmación, algo que, una opinión que yo diga, que yo diga, sí, mire, yo pienso esto. Acuérdense que, cuando uno va a dar una opinión, uno no lo pone en duda, no. No, ay, ¿será que las cirugías estéticas están muy baratas? No, uno dice, las cirugías estéticas son una moda que viene de tal cosa. Entonces, usted explica por qué para usted, 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 usted Carolina, usted Santiago, usted Valeria, usted Valentina, usted Juan Camilo, usted Juan Fernando, usted Miguel Ángel, usted Luis Miguel, usted, usted Yulisa, usted Yesenia, ¿por qué usted piensa eso y cómo lo va a defender? Entonces yo puedo decir, las cirugías estéticas son una moda ahora en mi municipio, o muchas mujeres del municipio de Alejandría se están practicando cirugías estéticas a causa de, por ejemplo, o puesto que se dejan influenciar por los modelos de belleza que actualmente rigen en la sociedad. Ya, usted va a decir que la gente se está haciendo cirugías estéticas porque están viendo eso en todos los medios de comunicación. Es más, puede enfatizar más, puede decir, las mujeres entre los 22 y los 35 años de un municipio están accediendo masivamente a las cirugías estéticas, puesto que ellas tienen contacto con revistas que les venden unos modelos de belleza particulares. Vámonos, no muy lejos. Miren, cuando usted váyase a cualquier zona rural de su municipio, a cualquiera, está la Biblia, que es lo que ellos leen, la Biblia, gracias a Dios, ahí tenemos toda la Biblia. Pero no falta una revista de cualquier cosa, de cualquier producto de belleza. Ya me dice, no estoy haciendo propósito, así son las revistas que a nosotros, de Bel, de Essica, de Avon, de Oriflame, de no sé qué. En todas las casas de ustedes hay una revista de esas, como sea que haya llegado, como sea. Y luego la vecina, vecina, devuélvame la revista, al fin va a ser el pedido. ¿Qué nos venden en esas revistas? ¿Qué modelo de belleza nos venden en esas revistas? Fíjense, fíjense. Entonces compramos y compramos y compramos. Luego decimos, no, esta crema no me quito esta pata de gallina, esta crema reductora no me bajo este gordito que tengo por aquí. Entonces, ¿qué hacen? Me voy para cirugía estética. Entonces, ahí está, muchachos, ahí está. Miren, vamos a hablar de eso, de esa afirmación que nosotros hacemos y que defendemos con nuestro discurso, ya sea oral o escrito. Entonces, vamos a ver, a reconocer la importancia de la argumentación en la vida social y académica y cómo es que se aplica esto de la tesis. Es decir, ¿cuál es esa afirmación que nosotros ponemos después de esa pregunta? ¿Cuál es esa afirmación? ¿Cómo la construimos para nosotros poder continuar con un buen texto? Muchachos, yo voy acá a omitir esta agenda para que adelantemos la agenda. Ustedes saben, ya es una activación primero, una activación de saberes, después tenemos una teoría y después una práctica. Miren, muchachos, este fragmento lo conocemos bien porque este texto ya lo trabajamos. Este texto ya lo trabajamos. Miren, decía Eduardo, ¿se acuerdan? El espíritu perverso es las cosas pequeñas, así se llama este texto. Y este es el primer párrafo. Y entonces, en este primer párrafo vamos a identificar la tesis. Es decir, esa afirmación que va a defender el autor. Eso que va a defender durante todo el texto el autor. Profe, ¿la tesis se puede identificar como la idea principal de un texto argumentativo? Sí, sí. La tesis se puede identificar como la idea principal, como la columna vertebral de ese texto argumentativo. Ahora, chicos, es importante que ustedes digan, esto puede estar implícito, es decir, entre líneas, o explícito, totalmente evidente. Vamos a mirar aquí. Eduardo Castillo me hacía notar el otro día como todas esas cosas pequeñas que nos rodean, o viven siempre con nosotros asimilados a objetos de uso personal, poseen una leve alma perversa. Una minúscula alma hostil, juguetona y maliciosa que se complace en atormentarnos, en probar continuamente el temple de nuestra paciencia y la cantidad de resignación santa que Dios haya logrado poner en nuestros corazones. Miren, chicos, ya conocemos este texto. El título, ya se lo dije, el espíritu perverso de las cosas pequeñas. Y entonces nosotros decimos, ¿cuál es la tesis? ¿Qué es lo que va a defender? Miren, chicos, que esa tesis está incluso, incluso, está desde el título. Yo sé quién me va a decir que las cosas pequeñas, ¿qué? Tienen un espíritu perverso, son malignas, son malignas. Chicos, no quiero decir que las chicas que seamos pequeñas somos malignas, al que algunos dirán que sí. Y que no, que los peores venenos vienen en estuches pequeños y no sé qué, por los mejores perfumes también. Porque por ahí me resultó, no, profe, sí, las cosas pequeñas son malignas. Entonces, así el que tenga, sí, una novia bajita y cosas así, no. Le dice, no, 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 usted es muy pequeña. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es, cuál es entonces? Profe, esa tesis está implícita o está explícita. Ustedes, ¿qué dicen? ¿Está implícita o está explícita? A ver, a ver qué me dicen de Jordán, a ver qué me dicen en la Procesa Delgado, mis chicos de Caucasia que están conectados por el live stream. ¿Qué me dicen? Yo estoy acá pendiente del chat. ¿Está explícita? Podríamos decir que sí, está un poco explícita. Está, es decir, está muy evidente. Entonces, las cosas pequeñas que nos rodean poseen un alma perversa, ¿cierto? Un alma perversa. Ahí está. Ahí está, chicos. Y vamos a ver el segundo párrafo para comprobar, es decir, cuál va a ser el argumento, qué es lo que va a utilizar esta persona que dice que las cosas pequeñas son perversas. Entonces, ¿cuál va a ser el primer argumento que va a utilizar? Miremos. Hay días, por ejemplo, en que el botón del cuello resuelve rebelarse contra su cotidiano destino. Se encabrite y salta o se escurre ágil entre los dedos, o pone simplemente una resistencia pasiva, pero firme y prolongada. Cuando al fin, a de antes, logramos acomodarlo en su sitio, entonces él nos pellizca la piel con maligna, con aguda ferocidad, como pudiera hacerlo una mujer furiosa. Claro, ¿qué tipo de párrafo es este? Mejor dicho, ¿qué tipo de discurso, muchachos, perdón, me equivoqué, ¿qué tipo de discurso podemos ver en este párrafo? Este párrafo es un párrafo de qué? De contraste. Ojo, ojo. ¿Ese es un párrafo de contraste? ¿O es un párrafo descriptivo? ¿O es un párrafo qué? Y, miren, muchachos, ¿se acuerdan que les dije que la clave para uno identificar el tipo de párrafo, la clase del párrafo, era fijarse en los conectores? Entonces, si habían ciertos conectores, quería decir que era de contraste, si había ciertos conectores, quería decir, bueno. Podría sí confundirse uno decir, no, está describiendo una situación, pero, ojo, miren que el autor está utilizando un ejemplo para mostrar que hay cosas pequeñas que sí son malas, como el botón de la camisa. Entonces, uno dice, bueno, este párrafo describe sí, pero en realidad está ejemplificando algo pequeño que demuestra que esa tesis, ¿cuál es la tesis? Las cosas pequeñas tienen almas perversas. Entonces, ese ejemplo está comprobando, sustentando la tesis. Claro, mira que sí existen las cosas pequeñas que son malas, ¿sí? Bien. Miremos este otro párrafo. Este texto también lo conocemos. Este párrafo hace parte, no de la introducción de este texto, realmente este párrafo hace parte de la conclusión del texto, si ustedes lo recuerdan bien. Este texto es El cine y el infierno. Es bacanísimo. Dice, suponeos, por ejemplo, el amor. Si estoy convencido de que el beso que le voy a dar a mi prima detrás de la puerta puede costarme la salvación eterna, ¿cómo será de intenso y delicioso ese beso? ¿Cómo me acercaré a ella temblando de emoción? ¿Y cómo lo saborearé después sabiendo lo que me pudo costar? Las cosas se aprecian por lo que nos valen. Si lo que arriesgamos por ellas es infinito y eterno como la salvación, infinita será la felicidad con que las disfrutemos. En la expectativa de ese peligro inminente, las acciones grandes o mínimas se valorizan hasta un grado inconmisurable. Y la vida se convierte en un campo invisible de batalla en que todos lo tendremos que conquistar con nuestra audacia y con nuestro esfuerzo. La tesis, les doy el tip. La tesis aquí está explícita, evidente, clara, ¿cierto? Primero me dicen, por ejemplo. Entonces primero me dan el ejemplo. Me dan el ejemplo. Le voy a dar un besito a mi prima por allá, en el clóset. El que no diga que le daba un besito a la prima. Eso es mentira, pues. Hasta yo, que era la más monja de todas por allá, le di un piquito a un primito una vez. Uy, no, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Ahí está. Luego me dicen, ojo, las cosas se aprecian por lo que nos valen. Si lo que arriesgamos por ellas es infinito y eterno, como la salvación, infinita será la felicidad con que las disfrutemos. Me dicen, ojo, este beso lo disfrutaste por algo, y era un ejemplo. Pero luego se da la afirmación. Este párrafo, entonces, es de oración principal medial, en donde, entre comillas aquí, podemos decir que es la tesis. ¿Cierto? Y entonces, podemos decir que esto es un párrafo deductivo-inductivo. Porque la oración principal que viene a ser la tesis está en el medio. Miren que aquí vean como el fuerte de la información, y ya luego sigue la explicación, en la expectativa de ese peligro inminente. ¿Cuál peligro? Pues ya sea este, o cualquiera, o el de irnos al infierno. Bueno, ¿se acuerdan de ese texto, muchachos? Ese texto definitivamente es espectacular. Es espectacular. Sigamos. Miren, chicos. La tesis es, profe, voy a hacer la tesis, si es un párrafo todo largo, no, muchachos. La tesis es una oración. Es una oración. Es un enunciado. Que hace parte de los textos argumentativos. ¿Sí? Es un enunciado. Que puede estar implícito o explícito. En el caso de ustedes, cuando van a hacer sus textos, yo siempre les digo, pongan claritica la tesis, explícita, que uno la pueda ver. Es más, señalen en negrilla cuál es la tesis de su trabajo, qué es lo que usted está defendiendo. La administración municipal en Abejorral no tiene un buen manejo de las basuras. Ah, usted está juzgando que esa administración no ha hecho estrategias buenas para la colección de residuos sólidos. Entonces, esa es su opinión y la va a defender. ¿Cierto? ¿A través de qué? De ejemplos, bueno, lo que sea. Pero usted expresó una opinión, un punto de vista, una interpretación de un hecho. ¿Cuál? La recolección de residuos sólidos en el municipio. Las huertas urbanas en el municipio de Sonzón constituyen una magnífica alternativa para la escasez de algunos productos agrícolas. Esa es su opinión. Las huertas urbanas en Sonzón es una magnífica alternativa para solucionar los problemas de productos agrícolas. ¿Ven? ¿Ven? Esa es su perspectiva. Otros dirán, no, no estoy de acuerdo. Las huertas urbanas no generan tanto, digamos, no tienen una producción tan alta como para, digamos así, abastecer a una amplia población, como si lo tendría una finca, ¿cierto? Un cultivo grande. Bueno, otros dirán eso. Entonces, a eso, a lo que uno se adelanta, se le llama contraargumentación. Pero la tesis es eso que yo voy a defender, eso que yo pienso que es lo correcto y que espero que las personas cuando me lean, digan, hombre, esta vieja tiene razón, ¿cierto? Esta señora, esta profesora, esta muchacha, esta niña, este joven tiene razón. ¿Qué está pasando con los residuos sólidos en nuestro municipio? ¿Ves? ¿Por qué hay tantas chicas así todas operadas con puchecas? ¿Por qué? ¿Ves? Si tenemos un problema con la producción agrícola y podemos, en nuestras casas, tener ahí la cebollita, el tomatico, el no sé qué, con las huertas urbanas. ¿Ves? Si fulano tiene razón. Las corridas de toros deberían ser prohibidas en todo Colombia. Es una opinión de alguien que pudiese ser personal, subjetiva, propia, pero que cuando se comparte esa opinión, lo que yo quiero es que esa opinión quede en la mente de los demás. No diciendo, sí, yo opino así, ¿por qué? Porque sí. No. Acuérdense que los textos argumentativos es dar razones, dar razones, dar por qué. Entonces, usted va a decir qué piensa y en el resto del texto que va a decir por qué usted piensa eso, cuáles son las razones por las que usted piensa eso. Bien, entonces, ojo, que una tesis no puede aparecer en forma interrogativa. La tesis sí surge de la pregunta, sí surge de la pregunta, ¿eh? ¿Por qué no hacer huertas urbanas para solucionar los problemas de abastecimiento agrícola en mi municipio? Por ejemplo, abastecimiento de la cebolla, el tomate, promover las huertas urbanas y que cada quien tenga como una huertecita en donde eventualmente pueda sacar ahí la cebolla, el tomate y el cilantro y esas cosas. Entonces, uno dice, ¿ves? Eso está como interesante. ¿Ya? Pero usted no puede plantear una pregunta y decir que su opinión es una pregunta. ¿O es cuando usted plantea su opinión como una pregunta? ¿No? Usted plantea su opinión como una afirmación. Pero, miren, nosotros pensamos que las afirmaciones todas son positivas. No, puede ser una afirmación negativa, ¿sí? En la institución educativa San Luis no se están ejecutando correctamente las acciones ambientales triple R. Ah, es una afirmación negativa, pero es una afirmación. Yo no dije, ¿será que las instituciones educativas San Luis estarán aplicando la triple R? No. ¿Cierto? No. Yo dije que no se estaba aplicando esa estrategia. o que no se están llevando acciones eficientes, por ejemplo. Entonces, también sé que para que una tesis sea aprobada, es decir, para que una opinión pueda yo reflejarla en el texto, debe tener contradictores. Debe salir alguien por ahí de San Luis. Oigan a este, aquí sí llevamos esa estrategia, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cierto? Entonces, tú debes estar preparado, como tú no vas a estar en el diálogo, tú debes estar preparado. Muchos dirán que sí se está llevando, pero no eficientemente. Por ejemplo, estamos fallando en esto, en esto, en esto, está faltando esto, esto, esto. Acuérdense que la contraargumentación es adelantarse, adelantarse. Miren, muchachos, entre más general sea una tesis, más expuestas a ser refutada. Profesor, ¿qué quiere decir? Me dirán algunos. Profesor, ¿qué quiere decir? Miren, muchachos, si yo digo, el maltrato infantil es una problemática grave, eso es una afirmación, eso es lo que usted piensa. Un momentico, el maltrato infantil, ¿cuál tipo de maltrato? ¿Cuál? El abuso sexual en infantes el golpe físico, el maltrato emocional, ¿qué? ¿Qué tipo de maltrato? Además, ¿en qué momentos, en qué situaciones y en qué lugares? Ah, no, en todo el mundo. Entonces, les toca hacer un libro, muchachos, les toca hacer un libro para hablar del maltrato infantil como problemática grave en el mundo. Pero si yo digo que la explotación sexual infantil es una problemática grave en el municipio de Vegachí. Ahí está, uno dice, ¿qué? ¿Cómo así? Me llama la atención, a ver, ¿usted qué opina sobre esto? Voy a leerlo. Hay varios tipos de tesis, hay varias formas de hacer una tesis. Estos ejemplitos son muy chéveres, dicen, las pruebas ICFES, muchachos, las pruebas saber, ¿sí? Las pruebas saber, las pruebas ICFES saber, once, no deberían ser determinantes para ingresar a una universidad, ya que no miden la verdadera formación académica de un alumno que ha finalizado sus estudios secundarios. Unos dirán, sí, ¿verdad? Las pruebas ICFES no deberían ser un requisito para entrar a una universidad. Pues, eso no mide la verdadera formación académica. Yo soy muy bueno, muy buen estudiante y me fue mal en las pruebas ICFES. Algunos dirán eso, dirán, sí, esa tesis, definitivamente estoy de acuerdo con esa tesis. Otros dirán, no, el que es buen estudiante saca buen puntaje. Entonces, yo voy a decir lo contrario, voy a hacer la afirmación contraria. Las pruebas ICFES deberían ser determinantes para ingresar a una universidad, ya que estas miden la verdadera formación académica. Miren, muchachos, yo puedo hacer una tesis positiva o negativa acerca de un tema. Miren, esta es la muestra. Yo puedo cambiar unas palabritas y transformar completamente la tesis. Eso que voy a defender. Miren, en Colombia se debe aplicar la pena de muerte a quienes cometen actos terroristas. en Colombia, muy delimitadito. Y a quienes cometen actos terroristas, pero miren que actos terroristas hay muchos. ¿Cierto? Entonces, uno dice, los carros bombas, las bombas, las masacres colectivas, las no sé qué, el ataque a pueblos, a municipios, a poblaciones. Yo podría incluso cambiar eso. En Colombia se debería aplicar la pena de muerte para violadores de niños entre los cero y los catorce años. Yo argumento el por qué. Entonces, yo digo, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Y explico por qué yo pienso eso. Otros dirán, nuestro sistema judicial, nuestro sistema penitenciario, nuestro sistema no está preparado para la pena de muerte porque nosotros no investigamos bien porque hay un montón de baches de la justicia delicados. ¿Cierto? Entonces, yo tengo que estar también preparada para ese que me contradiga. La práctica de la eutanasia es un derecho que debería ser legalizado por el Estado. Miren, muchachos, aquí hay un error y es que estamos en general. La práctica de la eutanasia en quiénes? Por ejemplo, el martes pasado le tuve que poner la eutanasia a mi gatito. Fue muy doloroso para mí. La práctica de la eutanasia para animales está aprobada por el Estado. Es un derecho para los animales. Ahora, la práctica de la eutanasia en seres humanos que, ¿cierto? O en personas que tengan enfermedades catastróficas o degenerativas debería ser legalizado por el Estado colombiano. O sea, tengo que delimitarlo lo más que pueda, muchachos, porque es que la práctica de la eutanasia es un derecho. Qué triste, ¿cierto? Es un derecho para que los animales no sufran, pero no es un derecho para que el ser humano no sufra. Duro. Eso puede ser un argumento. Si tenemos ese acto de amor y piedad con nuestras mascotas al verlas sufrir, ¿por qué no? Con un hermano, con un tío, con un abuelo, con un papá, con una mamá. Verlo ahí en esa situación. Bueno, Estado colombiano. ¿La eutanasia en quién? ¿En animales? ¿En personas? ¿En qué? Miren, muchachos, ¿qué? No podemos dejar espacios, baches dentro de una opinión. La mejor solución para acabar con el problema del narcotráfico en Colombia es su legalización. Hay que legalizar el narcotráfico, que eso se vuelve un narcoestrado para poder... ¿Cierto? Bueno, hay varios tipos de tesis. Hay cuatro. Cuatro tipos de tesis. Vamos a anotar, muchachos. Hay cuatro tipos de tesis. Hay cuatro tipos de tesis. Ojo, porque la tarea es decir, bueno, ¿está el tipo de tesis ya listo en mi texto o no? ¿Qué tipo de tesis hice yo? Mira, está la tesis que evalúa, la tesis que predice, la tesis que sugiere y la tesis que explica. Son cuatro tipos de tesis. Profe, repítalas, repítalas, repítalas. La tesis que evalúa, la tesis que sugiere, la tesis que predice y la tesis que explica. Tenemos, bueno, casi todas son comunes, normales dentro de nuestra expresión oral, pero a veces a la hora de escribirlas, muchachos, es complicadísimo. Nos enredamos un montón y entonces ahí viene el consejo que siempre les doy. Grábense, grábense con el celular, vea, hagan el audio y luego escúchense. Ah, mire, yo aquí hice una tesis, aquí formule una tesis, aquí dije que yo pensaba esto sobre tal cosa, ¿sí? Miren, las tesis que evalúan, muchachos, cuando uno lo evalúa, ¿qué pasa? Lo juzgan, cuando uno lo evalúan, ¿qué más? lo miran, lo observan, entonces dice, expresa su, ah, lo valoran, expresa su valoración o una evaluación acerca de algo, es decir, muchachos, algo positivo o negativo, digo, si algo es bueno o si algo es malo, si algo es eficiente e ineficiente o ineficiente, digo, si algo me parece bueno, malo, eficiente, ineficiente, chévere, maravilloso, bonito, todos los calificativos y juicios que yo pueda aplicar todos esos tesis evaluativos, ¿sí? Una de las razones que contribuyen a aclarar la crisis del cuento en Colombia es su precariedad, mire, lo juzgó, dijo que era precario, su precariedad estética, yo puedo decir o poner otro ejemplo, podemos anotarlo, los esfuerzos que hace la gobernación del Nariño para evitar los esfuerzos que hace la gobernación del Nariño para evitar la fumigación con glifosato ha sido insuficiente o han sido insuficientes los esfuerzos, ¿cierto? Los esfuerzos que ha hecho la gobernación del Nariño o el gobernador del Nariño para evitar la fumigación con glifosato han sido insuficientes, ¿sí? Yo juzgué, yo juzgué esas acciones como insuficientes, ¿sí? Yo juzgué, yo puedo decir el municipio de San Carlos tiene una grave problemática respecto a la recolección de residuos sólidos, tanto en sus veredas como en corregimientos, juzgué, dije que tienen una estrategia poco eficiente, lo juzgué. Yo puedo decir en el municipio de Alejandría no existe o no se presenta un buen un buen sistema de transporte. ya sea municipal e intermunicipal. Estoy juzgando, o sea, no se presentó un buen manejo o puedo decir hay un mal manejo de, digo que algo es malo o es bueno, ¿sí? Miren, hay tesis que evalúan y hay otras tesis que explican, vamos a ignorar estas. ¿Se acuerdan? El gobernador del Nariño, no, más bien los esfuerzos del gobernador del Nariño para evitar la fumigación con glifosato han sido insuficientes. Hasta ahí estoy evaluando. ahora lo vamos a explicar, vamos a volver esta tesis que evalúa en una tesis que explica. Miren muchachos, las tesis que explican siempre llevan dos conectores a causa de o a razón de. Me explican el por qué yo digo eso. Entonces yo digo los esfuerzos del gobernador del Nariño para evitar la fumigación con glifosato han sido insuficientes porque no sé, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Defensa no ha no ha atendido a sus solicitudes. Entonces expliqué por qué, expliqué por qué, ¿cierto? Por lo general las tesis que explican siempre llevan el por qué, el ya que, ¿cierto? Unos conectores. Es como quien dice muchachos, una tesis compuesta. Dicen qué quiero defender y por qué. Es como una tesis compuesta. Estos ejemplos son demasiado complejos. Este está como mejor el segundo. Libertad y progreso, libertad y poder, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y gobernabilidad son valores contrapuestos. ¿Me explican? ¿Cierto? ¿Me explican la primera parte? Estas tesis que explican son muy comunes en ustedes porque ustedes siempre quieren decirte por qué usted piensa así inmediatamente. Pero obviamente el resto de los por qués van debajo en el texto. ¿Bien? Las tesis que predicen son las favoritas de los profesores porque los profes predecimos. Si usted sigue con esa mala actitud va a perder el año. Y la clave de todo esto está en el verbo va. Sucederá. Ocurrirá. Sugerirá. Y todo lo que te medirá. Ahí está. Las mamás son especialistas en las tesis que predicen si usted no se baja de ese columpio se va a quebrar la cabeza. Y pum se cae mamá de bruja. Ella hizo una tesis predictiva y se cumplió. Claramente las tesis que predicen son aquellas que predicen un resultado que resulta lógico, obvio. ¿Cierto? Si usted no presenta las tareas va a perder la materia. No es lo lógico. ¿Cierto? Si en Colombia seguimos premiando la trampa y la corrupción tendremos un país en bancarrota. ¿Sí? Sí. Son opiniones que predicen algo que lógicamente va a pasar si continúa esa misma línea de acción. Es decir, como quien dice las consecuencias, pero el truco de estas tesis está en el verbo. Sucederá, ocurrirá, pasará. Miren, la política criminal adoptada por la Fiscalía de la Nación encaminada a controlar la labor de los fiscales y unidades de fiscalía va a ocasionar protuberantes fallas en la justicia. Es decir, si esto sigue así, sucederá esto. Estoy prediciendo el futuro, ¿ve? Ajá. Ay, me encanta porque acabé de hablar como los caleños. Mira, ve, mira, ve, ahí está. Listo. Mientras haya demanda para los mercados de cocaína, cualquier esfuerzo del gobierno para combatir el negocio ilícito del narcotráfico será una posible pérdida de tiempo de dinero y de vida. Será. Ahí está. Si en el municipio, si en el corregimiento del Jordán no se preparan a los estudiantes para las pruebas SIGFES, habrá una enorme deserción más adelante para TATATAT. Si en el municipio de San Carlos no preparan a los estudiantes para pasar las pruebas de la universidad, tendremos un alto índice de alfabetización y desempleo en el municipio. ¿Cierto? Sucederá, ocurrirá, pasará. La clave está en el verbo. Las tesis que sugieren. Ay, aquí también la clave está en el verbo, muchachos. Sugieren. Sugieren entonces, miren, está en el verbo debería. Debería. Son opiniones que sugieren o previenen una determinada línea de acción. El aborto debería ser legalizado solo para los casos de violaciones. Sabemos que actualmente el aborto en Colombia está legalizado para tres casos. ¿Cuáles son esos casos, muchachos? ¿Cuáles? A ver, ayúdenme. Primero, peligro inminente de muerte de la madre. Segundo, ¿qué otro caso? Violación, ¿cierto? Tercero, que el feto, el bebé, venga con malformaciones que afecten la calidad de vida. Miren, muchachos, son tres motivos. Aquí, por ejemplo, están de acuerdo solamente en caso de violaciones. O sea, en caso de peligro inminente de la madre, tiene que continuar se murió la señora, bueno, no importa. Sugiere la administración municipal. A ver, tengo la administración municipal. las universidades regionales deberían tener un porcentaje de, por ejemplo, las universidades regionales deberían tener un porcentaje de admisión destinado a personas de la ruralidad. ¿cierto? Estoy sugiriendo, deberían tener un porcentaje de admisión, así como lo tienen para las minorías étnicas, también tenerlo para las personas de la ruralidad, ¿sí o qué? Bien. Claro, yo sugiero, debería suceder eso. Antes de contraer matrimonio, las parejas deberían vivir juntas algún tiempo para conocerse mejor. Unos dirían, no, ¿cómo así? Eso es, concubinato, eso es pecado. Primero el matrimonio y luego lo demás. Bueno, aquí sugieren eso. Antes de contraer matrimonio, las parejas deberían vivir juntas un tiempo para conocerse mejor. Sugieren. La clave está en el verbo. Vamos, muchachos, a pensar. Primero, ¿por qué mi profe me diría esa tesis no le sirve? Muchachos, vean. Primero que todo, uno da una opinión fundamentada, no una opinión cualquiera, no. Es que las mujeres rubias son más mamacitas que las de cabello las morenas o las pelirrojas. Eso es un gusto, eso no es una posición fundamentada. Ay, el sancocho de gallina de mi mamá es mejor que el sancocho de la gallina de la mamá de Sandra. Son gustos, ¿sí? Eh, ay no, eh, el mejor irá a a a Necoclí que irá a Turbo. Son gustos, son gustos. Si usted dice en la actualidad las familias deberían vacacionar en Necoclí y no en Turbo, puesto que Turbo tiene un problema grave de orden público. Ah, eso ya es otra cosa. Pero usted no me puede decir, ay no, Necoclí es mejor para vacacionar que Turbo. Pero si Necoclí es lindo y Turbo también. Y los dos tienen playa porque en Golfo Urabao. Ah, pues usted me dice las familias deberían, estoy utilizando una tesis que sugiere, deberían vacacionar en Necoclí y no en Turbo, puesto que Turbo tiene un grave problema de orden público. Ah, eso ya es diferente, ¿cierto? Muchachos, esas tesis que nadie refuta, muchachos, esas tesis que nadie refuta, porque es que evidentemente están malas. El gobierno ha puesto ¿cuál gobierno? En práctica algunas políticas ¿cuáles políticas? Que están dando resultados desastrosos ¿cuáles resultados? Esto está amplio, 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 no hay cómo. Ahora, dígame quién le va a decir a usted que la tal indiscriminada de árboles no destruye el ecosistema. ¿Quién le va a decir que no? obvio, obvio, esas tesis que son aceptadas por todo el mundo muchachos, no sirven. El maltrato sexual infantil es algo muy malo. ¿Quién te va a decir que no? Pues el pervertido me imagino puede ser, ¿cierto? ¿Quién en sus cinco sentidos va a decir que no? Entonces, miren muchachos, intentemos buscar tesis que generen controversia y que yo pueda explicar el por qué no. Ay, profe, ¿quién va a decir por ejemplo que cuando no hay una buena recolección de residuos sólidos hay una gran afectación de la población municipal? ¿Quién va a decir que no? O sea, tiene que decir es o afirmar de otra manera las estrategias han sido insuficientes, no se han destinado a suficientes recursos y explicar en dónde se evidencia eso. Entonces, miren muchachos que generar una tesis no es tan sencillo, no es tan sencillo. Vamos entonces muchachos a hacer una lectura vamos a hacer una lectura y después de esta lectura ya nos iríamos a a qué? A ver mis amores que tengo todo esto abierto después de la lectura ya nos iríamos a resolver nuestras nuestras tesis a ver cuál es la tesis que usted está manejando en su texto el profesor por allá el profesor Yamir bueno muchachos a ver yo miro cuáles son las tesis que ustedes han desarrollado por allá la profesora Adri a ver muchachos a ver yo reviso cuál es la tesis cómo lo sustentarías cómo argumentarías esto ¿sí? por allá la profesora André en Guadalupe la profesora Marli la profesora Marleni Fernández la profesora Noelia la profesora Noralis ay mis chicos de santuario tengo que ir y me queda tan cerquita tengo que ir donde mis chicos de santuario vamos a mirar este texto de los viajes de Francis Bacon viajar en los jóvenes es parte de la educación en los viejos parte de la experiencia entonces uno dice uy claro eso es lo que va a demostrar que en los jóvenes viajar es parte de su educación incluso básica ¿sí? mire quien viaja por un país antes de tener cierto acceso al idioma va a la escuela perdón sí quien viaja por un país antes de tener cierto acceso al idioma va a la escuela y no viaja ¿cierto? aquí me faltaba una tilde bueno que los jóvenes viajen al cuidado de un preceptor o de un servidor serio me parece bien de suerte que sepa el idioma y haya estado antes en el país para que pueda estar en condiciones de decirles qué cosas son dignas de ver en el país en donde van qué relaciones deben buscar qué actividades o disciplina enseña el lugar porque si no los jóvenes irán con una venda en los ojos y verán muy poco mire entonces me está defendiendo que los jóvenes viajar hace parte de la educación y me dice que viajen los jóvenes pero con una persona que los oriente les diga qué es esta cultura cuál es el idioma ¿cierto? porque a veces uno va y sí todo muy bonito y luego te dicen sí pero que aprendiste de tal cosa te diste cuenta de tal cosa ay no pues yo sí todo muy bonito pero ya es cosa extraña que en los viajes por mar donde no puede verse más que mar y cielo los hombres escriban diarios pero en viajes por tierra donde hay tanto que observar generalmente lo omiten aquí por ejemplo que hacen nos está sugiriendo que cuando viajemos siempre hagamos como un diario como una toma de notas así como lo hicieron Cristóbal Colón y los que iban por el mar decían hoy cayó una gaviota en la popa o de qué sé yo como si el riesgo fuera más apropiado para registrar que la observación que se introduzca por lo tanto el uso de diarios las cosas que conviene ver y observar son las cortes de los príncipes particularmente cuando conceden audiencia de embajadores los tribunales cuando se reúnen para escuchar a los litigantes y asimismo los consistorios eclesiásticos las iglesias y monasterios con los monumentos que encierran las murallas y fortificaciones de ciudades y pueblos así como fondeaderos y puertos antigüedades y ruinas bibliotecas asambleas discusiones y conferencias donde las haya buques y armadas o vea lo que uno debe visitar pues cuando va a otro país edificios y jardines públicos y de recreos cercanos a grandes ciudades armerías arsenales almacenes lonjas bolsas depósitos ejercicios de equitación esgrima adiestramiento de soldados y demás por el estilo comedias de las que acuden a ver la mejor clase de personas tesoros de alhajas y de ropajes colecciones de arte y de rarezas y para terminar todo lo que haya memorables en el lugar a donde van de todo ello los preceptores o servidores quienes son los preceptores o servidores muchachos los guías los que nosotros llamamos guías cierto entonces miren que aquí me dice ojo que viajar en los jóvenes eso hace parte de la educación luego me dice ojo que es que ese educador puede ser un guía y que además deben tener en cuenta que hay cosas valiosas para poder registrar para poder visitar entonces eso hace parte de la educación miren todo lo que nos están argumentando de por qué viajar en los jóvenes tiene que ser un asunto educativo ok entonces me dicen de todo ello los preceptores o servidores deberían hacer deberían hacer diligente averiguación es decir ellos son los que deben primero saber qué eventos hay a dónde llevar a ese muchacho o a esa muchacha sin embargo no hay ah no perdón me equivoqué en cuanto a desfiles mascaradas fiestas bodas funerales ejecuciones capitales antes pues no se imagina si uno llega a un país a ver las ejecuciones bueno ejecuciones capitales y exhibiciones por el estilo los hombres no tienen necesidad de recordarlas si entonces me dicen para qué ir a fiestas bodas funerales ejecuciones para qué hay un asunto cultural de fondo que mejor hay que ir a ver sin embargo no hay que desdañarse si le tocó una pues le tocó si queréis que un joven haga su viaje en poco tiempo y que en poco tiempo acopie mucho aprenda mucho debéis hacer como sigue me dan entonces unas indicaciones y empiezan con unos conectores cardinales unos conectores de orden primero segundo cierto entonces primero luego así mismo miren los conectores muchachos siempre muy atentos primero como se dijo debe tener algún conocimiento del idioma antes de ir luego debe tener debe tener servidor o preceptor que conozca el país el guía como también dijimos que así mismo es decir que de la misma manera lleve con él un mapa o libro que describa la región por donde viaja lo cual será buena clave para su indagación que también lleve un diario no permanezca mucho tiempo en una ciudad o pueblo más o menos según merezca el lugar pero no demasiado y aún cuando se quede en una ciudad o pueblo que cambia alojamiento de un extremo o parte del pueblo a otra lo cual es gran imán para trabar conocimientos con personas ojo que aquí trabar tiene que ver con entrecruzar aquí trabar tiene que ver con cierto con compaginar no con otras cosas ojo un imán para trabar conocimiento con personas que se aparte de la compañía de sus paisanos y comen lugares donde haya buena compañía de la nación es decir a todo haber uno con los de uno no vaya comparta con los de allá que en sus cambios de lugar a otro se procure recomendación de alguna persona de calidad que more en el lugar al cual se traslada que pueda usar su favor para las cosas que desea ver o conocer así puede abreviar su viaje con mucho provecho muchachos este 57 hace parte de la paginación en punto de conocimiento de personas que han de buscarse durante el viaje la más provechosa es la relación con los secretarios empleados de embajadores pues así al viajar por un país absorberá la experiencia de muchos que también vea y visite personas eminentes en todas las clases que tiene renombre en el extranjero que pueda contar qué relación guarda la vida con la fama en cuanto a las reyertas con ciudadano y discreción han de evitarse o las reyertas las peleas las ciertos los disgustos suelen ser por queridas queridas brindis puestos y palabras y que un hombre se guarde de pasar el tiempo en compañía de personas coléricas y pendencieras peleonas enojonas no ojo un hombre debe pasar un tiempo en brindis en juego de palabras en conversación ojo porque ellas lo que se empeñarán en sus propias reyertas bueno en sus propias peleas uy esta es una palabra nueva reyertas ojo mañana llegamos ay ayer tuve una reyerta con mi madre así todos con la nueva palabra y no me aterran las reyertas la voy a utilizar hoy no quiero reyertas el día de hoy ahí está cuando un viajero vuelve a su patria que no deje por completo detrás de sí los países por donde ha viajado sino que mantenga una correspondencia por cartas con los conocidos de más valer o sea más valiosos o de sus afectos y que su viaje asome más en conversación que en su ropa y sus gastos ay no mira traje tal cosa de París de no sé en dónde no sé en dónde bueno y la experiencia ¿qué? ok y que su conversación sea más bien deliberado en sus respuestas y no se apresure a relatar historias y que parezca que no las que no cambia las costumbres de su país por las de otros lados pero que sólo insinúe en las costumbres de su país algunas flores de lo que ha aprendido en el extranjero las personas que llegan dicen que hablan ya no saben español ay disculpa no me acuerdo de esa palabra en español es que estuve tanto tiempo en Europa bien ahí está muchachos miren qué chévere ahí nos explicaron nos dieron las razones de por qué viajar en la juventud es un asunto más bien educativo así que todos vámonos a viajar primero por Colombia jamás se me va a olvidar que en una feria de flores incluso la silleta ganadora fue antes de ir el extranjero conoce a tu país primero viajen por su país si usted está en Perú pues viaje por Perú si usted está en Argentina viaje por Argentina qué rico la Patagonia en ese frío tan berraco vayan y viajen exploren su país y luego salgan váyanse a Panamá en el caso de los colombianos vámonos a pasear a conocer esas culturas y no a quedar no es que Colombia es rico vayan conozcan vengan con sus experiencias vayan estudien hagan transferencias educativas hagan pasantías claro es que todo eso enriquece esa educación ok miren que texto tan chévere ya miramos que tiene muy buenos argumentos ejemplificaciones tiene consejos tiene motivos razones si no utilizaron por ejemplo autores como fulano dice mengano dice no porque era más bien un ensayo literario pero si en muchos ensayos lo ideal es que tú pongas tu tesis cuál es tu afirmación y que luego digas vea apoyándome en tal autor y en tal otro autor esto se da así ya sabe bueno muchachos después de este de esta clase bastante digamos así fuertecita ay es decir es un tema que es pesadito que vale la pena recordar repasar con el profesor entonces vamos a estar muy juiciosos con el profesor profe a ver esta tesis está bien profe revíseme la tesis profe esta tesis si sugiere o no se nota mucho que sugiere profe ayúdenme ayúdenme mire esto es así los compañeros muchachos entonces compañero venga le dame esto lo comprende lo entiende usted que diría de esto bien acuérdense chicos que el que lo sabe todo uno siempre es el profesor a veces hay compañeros tecitos o compañeros que tienen una capacidad de análisis una capacidad de retención de la información uff impresionante entonces vamos a aprovecharnos de esos compañeros ahí a usar un poquito de su inteligencia también de los profes bueno ahora sí después de esta sesión que estuvo bastante nutrida les mando un abrazo un beso un beso muy especial a la profesora Carmen a la profesora Nini Johanna que tengo por ejemplo un compromiso un compromiso con la profesora Nini y no le he mandado nada Dios mío bueno un abracito para todos ustedes hasta la próxima oportunidad mis chicos del Jordán Julissa Luis Miguel Luis Mario Alejandro Santiago Yesenia Carolina Valentina todos ellos un besito también los chicos de Alejandría mucho ánimo Alejandría la procesa delgado mucho ánimo hasta la próxima oportunidad les da como tres besitos chao 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 Gracias.